En Cuba, los hermanos Castros... Los hermanos Castros... Hay mucho cubano en Venezuela. Sí, yo sé. Pero ahí hay un cuento, ahí buenísimo, que dice... No vamos a hacer elecciones porque son elecciones burguesas. Dice que el pueblo se equivoca, o sea, se creen dioses, que ellos sí no se equivocan. Que el pueblo sí se equivoca y ellos no. Eso es una dictadura. Y esa dictadura, solo hay una forma de acabar con ella. Infelizmente, en Cuba, eso termina con un baño de sangre de la misma forma que comenzó. ¿Falta mucho tiempo para eso? Mira, yo esperaría un año para hablar sobre esto. Ecuador. Una vez que amanezca en Venezuela, el sol llega a Ecuador también. ¿Y Argentina? Argentina... Argentina está pasando ahora. Mira, la señora Cristina Kirchner cree que ella puede llegar en Argentina e implantar una dictadura. Y no va a poder hacer esto. No va a poder hacer por una razón muy sencilla. El argentino ya reconoce una dictadura y sabe que es una dictadura. Que ahí está ofreciendo la otra mano, que es la izquierda, es diferente. Pero la gente sabe que eso es una dictadura y no la va a aceptar. No va a aceptar eso. Hablando de Argentina, el Papa es argentino. Hay una psicografía de él que yo hice antes y hablaba de un constructor de muros y de muros de vidrio. Yo creo que el Papa va a jugar un papel importante para que Argentina no tenga una dictadura. Quizás eso sea el papel del Papa en este momento. En Argentina y a nivel del mundo, ¿qué es la Iglesia Católica? Yo no creo que este Papa vaya a hacer mucha cosa. Si todos están esperando un cambio, si todos están esperando un cambio ahora en Argentina, no van a conseguir un cambio en la Iglesia Católica. Eso no es el momento todavía. No es el Papa que va a conseguir los cambios que todo el mundo está esperando en la Iglesia. Esto no es el Papa para esto. El tema que vamos a tocar es el tema que nos tiene principalmente acá. Como lo dije hace rato, quiero agradecer la gentileza de los hermanos colombianos. Nos han tratado como en nuestra casa. Y bueno, me da tristeza que esta entrevista no la podamos haber hecho en Venezuela. Lo vamos a hacer en el futuro. Yo quisiera que se estuviese haciendo en Venezuela. Pero bueno, lo vamos a hacer en el futuro, no se preocupe. El periodista se ve a la noticia y donde está la noticia está el periodista. Ahí estamos. Dice que el artista tiene que ir donde el pueblo está. ¿Por qué no va reinando a Venezuela? ¿Qué pasa con tantos seguidores que hay? Mira, te voy a decir una cosa. El hecho de que uno sea un ser espiritual no quiere decir que uno sea bobo. Yo no voy a poner mi cabeza en la boca del lobo. Yo no voy a dar chance al dictador de que me esté agarrando para usarme o para utilizar, decir que soy de la derecha ranza internacional y no sé, y toda esa babosada que inventa. No le voy a dar esa oportunidad. No le voy a dar. Usted se hace famoso en Venezuela a raíz del gobierno del presidente Chávez. Hablamos de Chávez. Hay varios mitos, hipótesis. ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Si murió o no murió? ¿La fecha que dicen? ¿Qué dice Reynaldo? Hay una psicografía que yo hice de él de una visión de Chávez en el 1990, que decía que surgiría Chávez y que Chávez después moriría. Ahí hay un número para interpretar. Da dos fechas. Una tres días antes de lo que anunciaron que dijeron que él se murió. Y la otra da una fecha del 14 de enero. Yo creo que está por una de esas dos que él se murió. Pero él no se murió en el día que dijeron que se murió. En realidad, ¿de qué mueve? ¿Le convenía estar en Cuba? ¿Era el mejor lugar para tratarse su enfermedad? ¿O si hubiese ido a otro país, estuviese vivo, hubiese durado más? En México hay un dicho que dice, cuando toca, toca. Le tocó, le tocó. Le tocó, le tocó. O sea, tiene un papel que cumplir en la historia. Cumplió su papel, se acabó. Las personas que vienen para hacer historia saben de eso. Están conscientes de que vienen para cumplir un papel histórico. Se acabó, se acabó. Todos que estamos haciendo historia. ¿Cómo ve usted a Chávez a nivel espiritual? Sabemos que en el universo somos energía y no vamos a desaparecer. Pero, ¿cómo lo ve a Chávez en el plano que está ahorita? Es complicado, no, es que es complicado contestar esta pregunta. ¿Sabe qué? Encarnó, no encarnó, no encarnó. No, no creo, no creo que va a encarnar. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Todos los seres que vinimos a este mundo despertamos pasiones. Y creo que no es el momento de hablar de Chávez. ¿Por qué? Porque despierta mucha pasión todavía. Es el momento de dejarlo tranquilo. Creo que es el momento de dejarlo tranquilo y que la historia lo juzgue. La familia de Chávez, ¿cómo la ves? Mal. Muy mal ahora y mal en el futuro. Y con relación a la familia de Chávez, que prácticamente son los herederos de Chávez, con relación a Maduro, a Nicolás Maduro. Mira, los herederos de Chávez, se va a intentar de todo, pero Nicolás Maduro definitivamente no es el heredero de Chávez. No se puede ser, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Él no va a terminar su gobierno. Pero él es hijo de Chávez. Él es hijo de Chávez. Él es hijo del pacarito de Chávez. La relación del gobierno de Nicolás Maduro con la familia de Chávez. ¿Se mantiene? ¿Se rompe? Es que es el último bastión que tiene Nicolás Maduro de defensa, exactamente la familia de Chávez. Entonces, apegarse al sentimiento. Maduro hoy tiene dos cosas que él tiene que hacer. Y lo va a hacer. Una es entregar todo lo que tienen, los anillos, el dedo, el reloj, entregar todos los militares. Y cada vez vas a ver más de eso. Cada vez vas a ver un gobierno de Maduro más militarizado. ¿Por qué? Maduro sí podía hacerlo porque el Chávez hablaba, la gente escuchaba. Maduro no puede hacer eso. No tiene la capacidad de hacer eso por una razón muy sencilla. El carisma no se hace, no se construye, no se aprende. El carisma, uno nace con él y punto. Se divide la revolución. El gobierno de Nicolás Maduro está unido, está dividido. No, está muy dividido. Y se va a dividir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, la única salida que él tiene es apegarse a los militares. Entonces, ¿quién manda en Venezuela? Los militares. Con relación al gobierno, al Ejecutivo, con los demás poderes, llámase Legislativo, que es la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, el Judicial, el CNE, el Ejecutivo. El problema está justamente ahí. El problema está justamente en la Asamblea. ¿Sabe qué? Yo lo veo eso más o menos como Pinky y Cerebro. Como si Nicolás Maduro fuera Pinky y tuviera un Cerebro en la Asamblea. O sea, era Pinky y el otro gobierno. Ejecuta. No, es que uno está tratando de conquistar el mundo. Si usted ve la caricatura de Pinky y Cerebro, Pinky ya tiene el mundo. Cerebro no lo tiene y trata de conquistarlo. Pero el que está feliz ahí es Pinky. Entonces, él ya tiene el mundo. Es una analogía de eso de lo que está sucediendo ahí en Venezuela. Te toca un punto muy importante. La Fuerza Armada. En relación al presidente Nicolás Maduro, ¿cómo ve el futuro allí? Están cada vez más fuertes en Venezuela. O sea, volvemos a los mismos puntos de las Fuerzas Armadas son las que realmente... Ahora, hay un problema. Es que los que vienen atrás, los que vienen atrás, no están, no comparten la misma ideología. Entonces, va a llegar un momento que va a haber un... Una fractura. Exacto. Y creo que el hombre clave que va a jugar el papel ahí, volvemos nuevamente, es Cerebro. Ya sabemos quién es Cerebro. Para un buen entendedor, hay varios sectores. Lo que es la sociedad civil, la iglesia, estudiantes. Entonces, ¿cómo ve a futuro la relación con el gobierno de Nicolás Maduro? No, esos están totalmente en contra de ellos. Tienen la iglesia en contra, tienen los estudiantes en contra. Tienen mucho, muchas personas en contra el señor Nicolás Maduro. Es muy difícil mantener un gobierno en esas condiciones. El único que él va a tener a favor serán las Fuerzas Armadas. Nombres. Diosdado Cabello. Cerebro. Más nada. Diosdado Cabello. El tema no puede decir de Dios. Serrucho. Usted me habla de Dios. ¿Hace eso al poder o no? Llega a ser precedente. Sería una salida. Lo que pasa es que la gente de la MUD no tiene la capacidad de pensar más allá. Pero no ve que ahí hay una salida para la crisis. Hay una salida de negociar. Sin derramamiento de sangre. Hay una salida ahí. Elías, agua. Es como así. ¿Qué hago con eso? ¿Para dónde voy? No sé. La imagen del que veo es un ciego en medio de un tiroteo. No tiene rumbo. Sí, no sé para dónde ir. El TCJ es el que administra la justicia. Ahora tiene una nueva presidenta. Gladys Gutiérrez. ¿La conoce? Sí, yo sé quién es. Pero cualquiera que lo ponga ahí es lo mismo. Eso no cambia en nada. No cambia en nada. ¿Y conoce a tu diseño, usted? Sí, sé quién es. Un personaje que será recordado para la historia. Con un personaje nefasto para la historia. ¿Qué cree que pasa con el CNI? Porque ya está vencido. Hay que elegir la Asamblea Nacional, elegir las nuevas autoridades, los nuevos miembros del CNI. Compadre, esto va a ser una guerra. Va a ser como una pelea de machete en un cuarto oscuro entre cuatro negros. Así de simple. La primera dama, Silvia Flores. Tiene mucha influencia, mucha influencia. Y creo que es el cerebro por detrás de Nicolás Maduro. Y Rafael Ramírez, ministro, el encargado de PDVSA. Esto como que está pegadito, pegadito al cerebro ahí, al ladito del cerebro. Gracias. Gracias.